La Argentina vive una profundísima crisis de valores como telón de fondo de su degradación. No habla nadie, no se puede hablar en la Argentina. No es que no haya reuniones de gabinete, que ya es gravísimo. No hay un país del mundo que no haya reuniones de gabinete. No hay empresa importante que no haga reuniones de directorio. Pero tampoco hay reuniones de gobernadores, no los dejan reunirse. Si no mejoramos la calidad institucional en la Argentina, difícilmente nuestro país adquiera la competencia que debe tener un país que quiere incorporarse a una economía globalizada internacionalmente. Aparecen los diputados y senadores que víctimas de la caja que tiene el gobierno nacional venden sus posiciones. Y un Estado policíaco, que desgraciadamente ahora se extiende, por lo que uno ve, a otros gobiernos, no solo nacionales, sino de la ciudades. Ha llegado la hora de pensar en grande. Lo que se necesita es apaciguar los ánimos. Se necesita escuchar a todos. Se necesita crear un clima de convivencia democrática. Todo lo contrario que hace este sector, el gobierno más que el sector. Cada vez que se va a iniciar una acción, denuncian un complot. Todo es desestabilizante. Una estupidez total de gente incapaz absoluta. No hay que perder tiempo con este gobierno, porque algunos amigos de otros partidos piensan que el gobierno puede entrar en un proceso de acuerdos de gobernación. No de acuerdo de gobernabilidad, sino de política de Estado. Es imposible. Todos los días con cosas estúpidas, discutiéndose. Cosas secundarias. Sin ninguna idea de proyecto estratégico de desarrollo. Sin claridad hacia dónde vamos. Tratando de sacar conejos de la galera. Cuando en realidad lo que hay que hacer es ocuparnos de los temas más graves que afligen a la gente. Y eso no es difícil. Hay que trabajar para el 2011. Para la elección del 2011. Donde yo digo que los dirigentes responsables de la Argentina, los medios de comunicación, los empresarios, los trabajadores, las iglesias, las ONG. Tenemos que estar alumbrando esas políticas de Estado con prescindencia de este gobierno que pasará a la historia como un gobierno que desaprovechó una posibilidad histórica extraordinaria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.